Hola a todos de nuevo, hoy es jueves 20 de octubre del 2016. Vamos a dar inicio a la 32ª sesión del alma, la cualidad de la vida. 32 oportunidades para hablar del tema del alma. Si en una de las diapositivas recurrentes que aparecen en todas las presentaciones, o en casi todas, figuran los 42 nombres o 41 nombres que el tibetano le concedió al alma, nosotros prácticamente nos estamos acercando a ese número mágico. 32 oportunidades de hablar del alma. ¿Os acordáis de lo que hablamos hace 15 días? Ahora, el curso, las charlas son cada 15 días, la semana que viene no tendremos, la semana pasada no tuvimos. Por lo tanto, hay que refrescar un poco la memoria de que hablamos hace 15 días. ¿Os acordáis de esto? Nos quedamos en esta diapositiva. Decíamos, estamos tratando de llevar adelante un esfuerzo grupal de tal magnitud que en el momento apropiado producirá con acrecentado empuje un impulso potente y magnético que llegará a esas vidas que vigilan a la humanidad y a nuestra civilización y trabajan por intermedio de los maestros de sabiduría y de la jerarquía. A esas vidas. ¿Qué dijimos de esas vidas? Esas vidas trabajan por intermedio de los maestros de sabiduría y de la propia jerarquía planetaria. Por lo tanto, esas vidas deben de pertenecer a la esfera de Shambhala o por encima de Shambhala. Otro día hablamos, os dejé, en el tema de los famosos budas de actividad. Esos kumaras son siete en total. El único que no cambia de papel es Sanat Kumara, el regente planetario. Está en medio. Hay tres divinos con contemplativos, tres budas internos, que están en las esferas ocultas de Shambhala, que son los que tienen el privilegio de contactar con la entidad que a su vez contactará con nada menos que con el logos planetario en el plano mental cósmico. Pero de eso nosotros no sabemos nada y aunque lo supiéramos, bastante tenemos con percibir la realidad astral y física en estos momentos. Os puse, aparte, el tema de Shambhala, la jerarquía, el mundo débico y muy especialmente el nuevo grupo de servidores del mundo. Porque a la hora de trabajar el tema del alma a nivel grupal, hemos de entender que el arquetipo que representa el nuevo grupo de servidores del mundo es precisamente el arquetipo del alma grupal. Este grupo está constituido por todas aquellas almas que apuestan por la civilización humana, por el compromiso, por la plasmación objetiva del plan, que es decir, la manifestación de la luz, el amor y la voluntad al bien, dejando de lado las conveniencias o no de la propia personalidad. No olvidemos que estos seres están encarnados, pero tienen una particularidad, trabajando a nivel de arquetipo de alma grupal superior, referente inmediato para la humanidad y actuando de intermediarios entre la jerarquía y la humanidad. Por lo tanto, estos seres trabajan el plano mental superior. Son almas conscientes del trabajo que están realizando. Pero hay una cosa que debemos tener muy en cuenta. Estos seres, probablemente, como almas, en el mundo físico fenoménico, no se reconozcan entre sí. No sepan definidamente que forman parte de un grupo arquetípico, de un proyecto de la jerarquía para manifestar el plan en la Tierra. Entonces me diréis, bueno, ¿y cómo trabajan? ¿Cómo trabajan estos seres del nuevo grupo de servidores del mundo que no se juntan en el plano físico, sino que trabajan en el plano arquetípico? Porque básicamente es un grupo agoriano. Nosotros cuando nos juntamos aquí en Amigos de la India o en cualquier parte del mundo, cualquier grupo encaminado a buscar, manifestar un proyecto que responda al arquetipo de la luz, el amor y la voluntad al bien, que puede ser cualquier cosa, desde provocar, producir nuevas fuentes de energía, sistemas de nueva economía, sistemas de reciclaje, sistemas de nueva educación, sistemas de justicia, de sanidad, todo eso entra dentro del plan, porque todo eso entra dentro del arquetipo de la luz, el amor y la voluntad al bien. Por lo tanto, estos seres no están sujetos a las limitaciones del mundo de la forma, ni de las ideologías, ni de las conveniencias culturales, ni de eso que llamamos el espíritu de las razas, ni de los nacionalismos de vía estrecha, sino que el único nacionalismo que manifiestan es precisamente la propia humanidad. Y la energía que los cualifica básicamente, ¿cuál es? Hay dos. ¿La buena voluntad? El servicio. El servicio, que sería el amor. Segundo rayo, buena voluntad, sería segundo rayo. Y básicamente el tercero, la actividad inteligente. Por eso, si empezamos a hablar de estos capítulos que hemos hablado antes, estos dos grandes adalides de las empresas informáticas del mundo, que no quiero que mencione sus nombres, forman parte de este conjunto. Sin saberlo. Por sus frutos los conoceréis. El evangelio, a veces tenemos la tendencia de dejar los evangelios de lado, porque nos parecen trasnochados. Pero los evangelios que nos han llegado, los apócrifos y los canónicos, hay que decir que tienen perlas de sabiduría increíbles. Igual que los sermones del Buda atribuidos al Buda, que muchos de ellos sabéis también que no fueron del Buda. Como muchas de las palabras puestas en la boca del nazareno, por muy excelsas que sean, no fueron pronunciadas por él. Por una razón muy sencilla. Porque cuando él desencarna, cuando se acaba todo este ciclo, el mensaje no es que se perdiera, es que los propios discípulos tuvieron tanto pavor los primeros siglos que cada uno se fue por su lado. Y en las pequeñas comunidades donde transmitieron su mensaje, 100 años, 80 o 200 años después, se empezaron a escribir los evangelios. Si no había los sistemas técnicos que tenemos hoy de grabación, de la voz, de la imagen, ¿creéis realmente que es fidedigno al 100% el mensaje tanto del Buda, tanto del cristianismo, como de las escrituras hebreas, del Islam o de cualquier religión del mundo? Los textos de los puranas, ¿creéis que realmente han sido escritos siempre? Se mantenían de memoria de generación en generación, hasta que a alguien se le ocurrió escribirlos. Y algunos tuvieron la santa idea de cogerlo y escribirlo en piedra. Porque la piedra es inalterable. Y también con la idea seguramente de matar el mensaje. Pero bueno, eso es otra reflexión. Por lo tanto, entendamos que este arquetipo de desarrollo del alma, a nivel grupal, el nuevo grupo de servidores del mundo, tarde o temprano nos debe de concernir a nosotros. Y yo lo que os quisiera preguntar, pero dejadlo en el aire, no para que me lo contestéis hoy, no para que lo trabajemos en esta clase, es hasta qué punto algunos de los que estamos aquí somos conscientes de que formamos parte de este grupo, el nuevo grupo de servidores del mundo. ¿Qué hacemos por la humanidad? ¿Qué bien hacemos por la humanidad sin mirar a quién? Eso es lo que nos debemos de preguntar. En el terreno, en la especialidad, en esa capacidad que de forma natural, siguiendo la línea de la menor resistencia, se nos da mejor. ¿Qué hacemos por los demás? Porque si nuestra conciencia está aleteando ya en la mente abstracta como almas, nos percibimos como tales, quiere decir que la mente superior la tenemos más o menos resuelta, o en vías de manifestación clara. Por lo tanto, estamos en posibilidad clara de contactar con estas existencias. Siempre os digo, cuando llega el novilunio, los novilunios, el nacimiento de la luna, que os fijéis en los medios de comunicación, que os fijéis en lo que sale por televisión, los escritores, los políticos, sobre todo las entrevistas estas que hacen en los programas de televisión, en las cadenas públicas, casi siempre, que entrevistan a un escritor, entrevistan a un científico, que no es de relumbrón, pero que siempre aporta algo especial. Algo aporta. Cuando elijan un premio Nobel, os pido que os fijéis. Incluso en el último de literatura, que a la gente le puede chocar mucho. Le puede chocar mucho, pero cuidado, porque aunque no sea un escritor, este hombre, con su música, con sus composiciones, es un cantautor, es un poeta, lo que ha tratado es de revelar una parte del alma americana, norteamericana en este caso, estadounidense. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, independientemente de que su personalidad nos parezca de una manera o de otra. ¿Todavía no lo han encontrado? Bueno, es igual, eso es aparte. Sería muy lógico, sería muy normal la forma de proceder suya. Sería muy consecuente consigo mismo si al final dice que no va y punto. Eso ya, pero eso es asunto suyo. Lo importante es que debemos tener en cuenta que cuando nos encontremos a alguien que aporta un mensaje para toda la humanidad, que no vende trigo a precio de saldo, sino que realmente aporta un mensaje que da confianza a la gente y que les hace cuestionarse el medio donde viven, seguramente tenemos a un exponente del nuevo grupo de servidores del mundo. Mientras que cuando aparezca uno que nos diga que la economía de mercado es lo mejor que se ha inventado, que los servidores del mercado, que ya nos va bien como vamos, que siempre ha sido así y que la ley es la ley y por aquí hay que respetarla, seguro que no forma parte de este grupo, seguro que forma parte de otro. Y esto es tan sencillo como coger dos puntos de luz y mirarlos profundamente. Aquel que nos plantea un trabajo y nos está diciendo clarísimamente hacia dónde nos tenemos que encaminar y aquel otro que nos plantea un enigma. Nos vende un mensaje y nos dice piensa. El que nos dice piensa nos está obligando en el fondo a investigar. Fiémonos de este. El que nos dice que esto es así, desconfiemos de él. Por una razón, porque si tuviera un nivel de conciencia muy elevado, no nos diría lo que hay que hacer. Nos diría que nos lo deberíamos de cuestionar todo. Porque una persona que tiene luz, de lo primero que está seguro, es de que no está seguro de que la tiene. Parece una contraria en otro sentido, ¿verdad? Solo sé que no sé nada. Solo sé que no sé nada, como nuestro gran Sócrates dijo en su momento, picar piedra. Porque de lo que hoy estoy seguro, mañana o dentro de un mes, probablemente empiece a reconocer. Me parece a mí que... Y además hay una cosa que los que ya llevamos un tiempo haciendo lunas llenas, os puedo testificar personalmente. La percepción que puedo tener ahora, después de casi veintitantos años, con las lunas llenas, no es la misma que tuve en el principio. Y no es lo mismo, os voy a decir abiertamente, una conferencia bajo la energía de Libra, no es lo mismo que una sobre la energía de Leo, bajo la energía de Leo, de Acuario, de Capricornio, me imagino que la hubiese ido viendo. No hablo igual, ¿cómo puede ser? Pues no, yo en mí mismo me he notado ese cambio. Y es la energía de la constelación, las meditaciones, etcétera, etcétera. Todo eso influye. Por lo tanto, estos seres perciben esa energía. Y a estos seres hay que apoyar. Casi todos los que han fundado ONGs en la tierra o presentan ideas en público y son reconocidos por un grupo y son gente que es estudiada en pequeño comité, forman parte de este grupo. Yo no os puedo dar más ideas. Cuando paremos las máquinas, las grabadoras, os diré que ejemplos que hay en el mundo. Desde la derecha política a la izquierda. Para que veáis que eso de la izquierda y de la política y de la derecha y de la izquierda son conceptos, no diré desfasados, porque sí que realmente tiene que existir un sistema que de esto hablaremos mañana en el tema de servicios sociales. Debe de existir eso, claro. Pero no nos quedemos con ese arquetipo místico de la izquierda a la izquierda a la izquierda. Cuando la izquierda, el problema que tiene, que no puede sustanciar todavía la energía del séptimo rayo porque la desconoce. La izquierda es el séptimo rayo, no sé si lo sabéis. Y la derecha es el sexto rayo caduco. Imagino que sabéis por qué se llama izquierda, ¿no? Porque en los estados generales, en Versalles, se sentaban los más radicales, se sentaban a la izquierda del hemiciclo y los conservadores o reales realistas se sentaban a la derecha, lo sabéis de ahí, ¿no? De ahí viene la historia. ¿Continúo? ¿Entramos en faena? Bueno, la diestra de tu padre, sí. Bueno, es que él, a ver, él con la mano derecha tiene que estar contactando con el arquetipo del Logos exilio. Bueno, no, en este caso, del Logos planetario y del Logos solar. Claro, va así. Pero es para que veamos, es que además, además, hay una perversión. ¿Qué hace el ojo derecho? El ojo derecho es el ojo de Budín, el izquierdo es el de Manas, de la mente concreta. El ojo izquierdo, ¿qué hace el lóbulo izquierdo? Es igual que el hemisferio, el lóbulo izquierdo es el que razona... Racionalidad, la mente. Y el derecho es la parte femenina, la intuición, la intuición. La parte femenina siempre es la intuición. ¿Por qué no se le llama parte femenina? ¿Por qué las feministas han reivindicado esa parte? Porque ya va siendo hora que dejemos la mente donde tiene que estar. Y estamos bajo el sol de Libra. Ojo, que ya el domingo, el domingo a primera hora de la mañana, ya estamos en Escorpio. Por lo tanto, ya se nota la fricción, la lucha del guerrero de la luz. Ya se nota. No lo percibís en el ambiente. Este tiempo que tenemos en Barcelona es fruto de... Bueno, tú eres astróloga. Entonces, hemos dejado eso. Os dije ya la otra vez, lo dije en el encuentro de Valencia, estas cuadrillas son de José, son de nuestro compañero de aquí de la asociación, José Paco, del PRAE. Son aparelas, tienen un montón. Bien, empezamos. Este esfuerzo grupal, el de manifestarnos el arquetipo de esos grandes seres, exigirá de ellos, de esos seres, una respuesta e impulso magnético que unirá por intermedio de todos los grupos y aspirantes las fuerzas influyentes y benéficas. Estamos hablando de unos seres que actúan a través de la jerarquía planetaria de los maestros. Por lo tanto, tenemos que entender que aquí se está hablando de los tres departamentos de la jerarquía como mínimo. Estamos hablando del Manu, estamos hablando del Bodhisattva y estamos hablando del Mahachohan. Los nombres me imagino que los conocéis, ¿no? Por la teosofía. El Manu es de Ivasbata, ya lleva más de 100.000 años con nosotros. Bodhisattva es el nazareno, el Cristo o el gran peregrino como a mí me gusta personalmente decirlo. Que curiosamente es el título que le puso Elena Redick y Nicola Redick, el gran peregrino. Porque en el fondo todos somos peregrinos, todos vamos camino a la casa del padre. Y es un título muy bueno. Y el famoso Mahachohan ya no está el que estaba. Ahora está ese maestro que todo el mundo asocia con el tema del séptimo rayo. El auténtico, el que haya en estos momentos de Mahachohan no es el que había hasta los años 20. Es el príncipe recoche o San Yalmen, el conde de San Yalmen, que tantas veces Vicente habló de aquí. Y en este lugar, precisamente, en el año 74 aproximadamente, Vicente soltó una de las perlas, de las dos o tres perlas grandes que ha soltado en su vida. Y dijo que el cargo de Choán de Rayo lo ocupó un maestro español. Un tapado que hay. ¿Un qué? Un tapado. Un maestro que está oculto. Un maestro español que está oculto. Tenemos maestros en España. Hay maestros de residencia española en la jerarquía planetaria. Como hay discípulos, hay iniciados. Al único que se le ha permitido que salga a la calle y lo explique es a Vicente Beltrán Anglada. Los demás no han podido. Discípulos, sí. Tuvo Gruaya, que también era muy reconocido, era discípulo del tibetano, amigo de la Bailey. Pero en las últimas décadas, al único que se le ha permitido que hable de Shambhala y que hable de la jerarquía y del Agni Yoga es a Vicente Beltrán. Al único. Lo ha hecho, es español, bueno, era español, ciudadano del mundo y ha hecho un trabajo increíble. Gracias a él tenemos bastante energía para tocar el tema. Cogemos esta historia, esta afirmación del tibetano. Por lo tanto, tenemos por delante un propósito. Una precipitación de energías por parte de esos grandes seres y un plan en la Tierra. Y aquí hay una expresión que a mí me gusta siempre, siempre, siempre recurrir a ella. A veces me habéis preguntado en grupos de estudio o en conferencias o en cursos como estos, ¿qué pasa cuando muchos discípulos, muchos aspirantes llegan al arra del maestro? Imaginaos que de golpe, en Barcelona, pues bueno, como por generación espontánea, como si fueran rubellons, salen a la luz del sol un montón de conciencias que se quieren adentrar en el camino de la espiritualidad, en el camino del discipulado consciente. Pues ni más ni menos lo siguiente. Desde arriba, desde Shambhala, se abren las vías de comunicación, voy a hablar en términos de tecnología de las comunicaciones, se abren las celdas de las transmisiones del GSM y automáticamente se envía una cantidad, un ancho de banda mejor para que llegue más energía. ¿A quién? A los maestros y aquellos discípulos que están en el corazón del maestro, los harach o aquellos de tercera iniciación en los que el maestro tiene una plena confianza. ¿Con qué propósito? Precisamente de que puedan transmitir la energía de Shambhala al nivel que necesita un aspirante o un discípulo en probación. Por lo tanto, cuantas más almas respondan a este llamado invocativo de la jerarquía, más probabilidad tendrán ellos de prepararse para otra iniciación. Mientras no haya suficientes discípulos empujando, el maestro no le puede pedir a Sanat Kumara otra iniciación, una sexta. ¿Por qué? Porque todavía no tiene suficiente grado de número de harach debajo para ocupar uno de ellos el cargo del maestro. Sabéis que tibetano, por lo que se contó la Deili en la biografía y en las declaraciones de él, era uno de los discípulos más avanzados del ashram de Kutubi. Había dos discípulos, se presentaron los dos a la prueba y solamente uno pasó de harach pasó a Mahatma. Solo cuenta el tibetano. ¿Qué le pasó al otro? No lo sabemos. Eso no lo sabemos. Estará sirviendo en los planos como todo el mundo. Pero siempre es así. Cuando desde la presión de la base es considerable, arriba, se abre, cambia uno, accede a un cargo superior y lo ocupa el discípulo más avanzado. Y lo que consiguió hacer el maestro tibetano es coger un grupo de discípulos de Kutubi y prepararlos formando su propio ashram. Y tenemos que agradecerle a él todo el trabajo que ha hecho de acercamiento de la enseñanza arquetípica esocérica y ponerla en un lenguaje a través de una discípula que tenía un nivel muy elevado, hay que decirlo, no se habla mucho de la Beili porque parece que era como un autómata que escribía pero hay que decir que esta mujer que esta conciencia tuvo que ser en vidas pasadas algún escritor o alguna escritora conocida porque el lenguaje suyo incluso si lo habéis leído en inglés es un inglés muy sencillo es un inglés de los que yo puedo leer todavía no es un inglés así complicado como el actual es todavía muy tradicional con muchas palabras latinas y es una delicia leer el tibetano en inglés parece como si te llegara más y las traducciones que se hicieron en su momento se hicieron de tal manera que se conserva esa cadencia clásica del lenguaje del inglés del castellano del castellano y sobre todo del simbolismo esotérico que tiene este lenguaje hoy en día las traducciones que se hacen francamente yo no estoy muy de acuerdo lo digo abiertamente hay palabras que me chocan muchísimo porque se han utilizado muchas palabras de América y claro aquí en castellano acostumbrados a la cadencia tradicional del inglés de la traducción que se hizo en los años 30-40 a la actual a mí personalmente me desagrada muchísimo es muy poético se dice que eso es la cadencia llámbica que utilizó el señor este el que bueno una de las manos que escribió ¿qué creéis que escribió las obras de Shakespeare? ¿de quién os he hablado antes? ¿quién ha escrito los pobres Shakespeare? no los masones un grupo masonico San Guillermo ¿quién le defiende Miguel de Salas en esa manera? yo soy de los que defienden que defienden lo he dicho varias veces de que las obras del siglo de oro español hay unas cuantas que son una maravilla si queremos conocer un poco el carácter este de meter la mano donde no me llaman de la picaresca leamos el buscón de Quevedo el lazarillo de Tormes es un castellano que cuesta de entender en estos momentos pero ahí se ve un arquetipo de humanidad que aparentemente debería estar superada pero no lo está y está ligado a la conciencia en el plexo solar si queremos conocer algo arquetípico algo arquetípico arquetípico la vida es sueño de Calderón de la Barca si crecemos algo más Fuente Ovejuna de lo que es la fuerza social la cohesión lo que puede llegar a ser el poder del pueblo leamos Fuente Ovejuna si el alcalde de Zalamea queremos conocer algo más de lo que es la relación de las clases sociales sobre todo de lo que puede ser la conciencia los valores el alcalde de Zalamea y me parece que bueno me dejaría muchísimos evidentemente porque esto es muy injusto ¿no es que pintaba muy bien los arquetipos y además en cambio era Molière Molière sí Molière yo he podido ver mira que te reías yo he podido ver bueno de Shakespeare Shakespeare francamente relata el alma humana de una manera maravillosa yo escuché una vez un comentarista en la radio hacía muchos años que hablaba que como escritor Shakespeare era mucho más elevado es que Shakespeare a mí personalmente me recuerda algo a los clásicos no sé por qué me recuerda algo a Sófocles me recuerda algo a Platón no sé por qué me recuerda a eso me recuerda y lo que el señor Cervantes que se sabe se sabe mucho de él pero no se sabe lo esencial posiblemente retrata de una manera bastante digna el alma española el Quijote el Quijote es esa alma española que todo lo quiere hacer toda la barca y cuando empieza pero un momento por favor el Quijote refleja y al rico y al pobre y al español rico por un lado el español idealista idealista y el Sancho Panza genera todo igual aunque tenga una luz tenga una una ocurrencia tenga ciertos brotes de genialidad pero precisamente lo retratan como encima de un pollino gordo inculto y solamente le interesa a la que comer más o menos lo presenta en el capítulo de la insula de Barataria lo disfrazan se ríen de él etcétera hay gente que lleva años haciendo congresos conocemos un amigo nuestro de Valencia que ha escrito libros está escribiéndolos y conoce muchísima gente que llevan años haciendo tesis sobre el tema de la relación de los dos pero es el alma humana española es el alma humana española estamos divididos y tenemos una tendencia innata a idealizarlo todo un molino lo confundimos con un molino gigante y cualquier es decir no tener los pies en tierra pero no lo podemos tener en tierra con una razón muy sencilla porque los idealismos dan personalidades de mente abstracta que no es decir la mirada neptuniana perdida en el espacio allí pero ya aquí no ya le abrí los platos mañana no ahora no no tengo séptimo rayo séptimo rayo lo tiene Sancho Panza pero resulta que le sale que lo peor de Capricornio somos Capricornio como personalidad de España Sagitario como alma son energías muy interesantes las dos conducen a la iniciación el signo de Sagitario es el signo de los iniciados por eso el pueblo español es muy callado por mucho que digan que la gente se levanta y todo eso que vale una adaptación dime dime en Shakespeare hay un libro hay una obra en que uno de los protagonistas para entrar tiene que ser libre y en buenas costumbres eso es masonería la masonería de carne del corazón las leyes de la República de Venecia en la obra no se podía hacer sangre y al final se quedó sin comer pero hay otra el enfermo imaginario y sobre todo el hipocondriaco el avaro yo lo vi en teatro hace unos años aquí en Barcelona y es francamente partirte el pecho y es para llorar porque hasta donde puede llegar una persona avara nada más y nada menos que a dar un préstamo a su propio hijo en efectivo y una parte del préstamo se lo da en especie ¿y sabéis lo que le da? la basura que él quería tirar un colchón viejo un mueble roto carcomido y se lo da a su propio hijo como un capital prestado por lo tanto el hijo le tiene que devolver una cantidad pero la mitad de esa cantidad es basura hasta donde llega el tema del arquetipo de la avaricia de la acumulación de energía concretizada de tercer rayo o dinero porque el dinero está visto no te lo llevas al otro mundo pero ¿por qué se tiene tanto apego al dinero? eso es tema para hablarlo más adelante ¿y Víctor Hugo era otro? Víctor Hugo sí tenía hombre los miserables a ver leer la novela son mil páginas es un pero la película sobre todo los musicales que han hecho porque relata una parte de la época de la historia de Europa la comuna 1848 que fue una época de libertad pero hay que decir y luego hay otro Dickens Charles Dickens del siglo XIX también y ahí se relatan una serie de situaciones hombre la verdad muy fastidioso pero esto os lo digo porque la literatura no sé si lo sabéis que la literatura te enseña a entender el mundo emocional y te enseña a solucionar tu problema emocional las pequeñas literarias humanas la literatura te enseña a comprender y no es lo mismo un Henry Gibson los suecos los nórdicos que son más fríos un James Joyce que es muy profundo que aquello que pierdes con el Ulises y mejor lo dices mira ahí que quedas un Cervantes italianos italianos maravillosos maravillosos Dostoyevsky mira una tarde de lluvia música del vino polaco de Chopin y el idiota o crimen y castigo en la mano y yo no sé si te tienes que ir corriendo a alguna parte yo lo digo porque a ver tiene unas energías es muy profundo es muy profundo incluso Gorky la madre de Gorky es preciosa esa novela es preciosa pero lo que es crimen y castigo los hermanos Karamazov el idiota el idiota la marinera casi mil páginas son a ver es abocar la conciencia dices caramba y es curioso que esa gente surgiera de situaciones de dificultades o Tolstoy Tolstoy es divino este era rico pero este hombre tenía una inquietud por acercarse a la vivibilidad a través de un grupo de toda la iglesia ortodoxa rusa que es increíble incluso aparece si habéis visto no la película la película no sale pero si habéis tenido la santa paciencia de leeros las 800 páginas y pico de Ana Karenina prácticamente de la historia de amor habla de 200 y lo demás es su propia evolución personal de Arrey Paz es una maravilla de los personajes que la vuelven lo menos es la historia de Arrey Paz es que describe y si leéis eso y veis como es el alma rusa vais a entender un poco como era Matanita Bache en Carnot son los rayos de España cambiados los rusos son el séptimo de alma y el sexto de personalidad y los españoles somos el sexto de alma y el séptimo de personalidad nos parecemos como dos gotas de agua hay una cosa para entender la revolución rusa hay un libro de Osoyevsky que se llama Los Indemonianos Los Indemonianos porque hay una sociedad secreta hay una parte del texto del libro que él dice siendo tú ruso no conoces al pueblo ruso y después dice estos comunistas todos no sé donde nos vienen y cuant más avanzados son estas ideas más aferrados son a la propiedad privada hay que decir una cosa ¿por qué triunfa la revolución? no parece que nos hagamos de parar pero digo por la de los indencios lo digo porque es decir el porqué a ver cuando se la revolución hay que decir que nos van a lo mejor la revolución de los indencios de la revolución Gracias por ver el video.